¡Hola buenas! Ya estamos aquí con otro examen más de 10 preguntas difíciles, en este caso de todos los temas en general. Ya sabéis, suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, si os parece interesante dejarme algún comentario y compartirlos. Y también informaros en nuestro correo electrónico info arroba estudialteórico punto com y os informo de cómo acceder a nuestras clases online como si estuvierais de manera presencial en el aula de Lloret. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este examen de 10 preguntas difíciles que ya tenemos preparadas. La primera pregunta dice, ¿el tiempo de reacción puede verse incrementado? A. Después de una comida ligera. B. Después de una fuerte discusión. C. Si usamos gafas graduada. ¡Bien! En este caso, tiempo de reacción incrementado, o sea, tardamos más en reaccionar cuando puede ocurrir algo que nos afecte físicamente a nuestra cabeza. No puede ser la C, gafas graduadas, porque entonces vemos normal y no es motivo de que aumente el tiempo de reacción. Tampoco puede ser la A, después de una comida ligera, porque si hemos comido normal o poco, tampoco tenemos el estómago pesado como para tener problemas de digestión. En este caso va a ser la B. Después de una fuerte discusión, sí que nos vemos un poco alterados y nos ha afectado nuestro estado psicofísico. Y de esa manera, pues claro que sí, de esa manera vamos a tardar más en reaccionar porque no tenemos la cabeza al 100%. Y eso sí, lo que tenemos al 100% es nuestra capacidad para responder estas 10 preguntas difíciles. Vamos a por la siguiente. La pregunta 2 dice, como norma general, el pedal de cambio de velocidades de una motocicleta, ¿con qué pie se acciona? A. Con el pie izquierdo. B. El cambio de velocidades de una moto no se acciona con el pie. Y C. Con el pie derecho. Bien, en una moto de cambio de marchas, mano derecha, acelerador y freno delantero, pie derecho, pie derecho, freno trasero, mano izquierda, embrague, pie izquierdo, las marchas. Hoy que han preguntado con qué pie se acciona el pedal de cambio de velocidades, pues el pie izquierdo. Con el pie izquierdo cambiamos las velocidades y eso lo pone en la respuesta A. Con el pie izquierdo. ¿Por qué? Pues porque con el pie derecho, como pone en la C, es el freno trasero y las velocidades no se acciona con el pie. Eso es mentira, porque sí se acciona con el pie. Vamos ya por la siguiente pregunta, la número 3. Esta señal obliga a detenerse la A. Sí, cuando un vehículo que circule en sentido contrario dificulte el paso a ambos vehículos. La B. Sí, siempre. Y la C. No. Bueno, 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 mirad la señal. Con esa señal no os detengáis siempre. Si viene otro vehículo por el estrechamiento y cabemos los dos, no es necesario detenerse. Por ese motivo entraremos. Mirad, no puede ser la C que no, porque a veces será que sí. Habrá que detenerse cuando no quepamos, porque el otro tiene prioridad y no puede ser la B. Sí, siempre. Hombre, siempre no, porque si viene una bicicleta cabemos los dos. Vamos a marcar la A. Sí que habrá que detenerse cuando un vehículo que circule en sentido contrario dificulte el paso de ambos. Él tiene prioridad. Si te metes tú, él tiene prioridad. Si te metes tú y viene alguien y no cabemos, la culpa es tuya. No te tendrías que haber metido. Por ese motivo obliga a detenerse cuando sepamos que no vamos a caber. Y sí que nos podemos meter cuando sepamos que cabremos. Bien, hemos marcado la A. No pongáis siempre detenerse. Vamos a por la pregunta número 4. La pregunta 4 dice, el vehículo verde, A, si prevé que los animales pueden irrumpir en la vía, debe moderar la velocidad llegando a detener el vehículo si fuera preciso. B, debe separarse de los animales y ocupar al menos una parte del carril contrario. Y la C, debe obligatoriamente detenerse en el arcén hasta que todos los animales estén encerrados. Aquí tenemos un dibujo de una situación. En esta pregunta vamos a usar la lógica. Mirad, no puede ser la C. El coche verde debe obligatoriamente detenerse en el arcén hasta que todos estén encerrados. Porque a lo mejor puede apartarse y no hace falta detenerse. Y no puede ser la B. Debe separarse de los animales y ocupar al menos una parte del carril contrario. A lo mejor no es necesario porque los animales se van por el arcén y solamente se aparta un poquito. Usemos la lógica, tiene que ser la A. Si prevé que se pueden irrumpir, o sea, si prevé que se pueden meter en la carretera, entonces sí, moderar velocidad y si fuera necesario se detendrá. Pero si ve que van bien y correctamente por el arcén y que se meten en su cuadra, no hace falta en ese momento ni detenerse, ni pisar el sentido contrario, ni siquiera frenar. A lo mejor apartándote ya es suficiente. Por eso marcamos la A. En esta pregunta habría que leerse las tres respuestas y usar la lógica. Vamos ya por la pregunta número 5. Esta pregunta dice, ¿la moto puede cambiar de carril para adelantar? La A, sí, porque las motos siempre pueden adelantar. Y la B, no, porque está prohibido atravesar la línea continua. Claro, aquí hay que mirar la foto porque te han dicho la moto, la moto de la foto, y miráis la imagen, las marcas reales y todo, todo. Claro, en esta señal desplazarse de carril para adelantar, ocupar el carril contrario no es posible porque tiene prohibido adelantar y aparte hay una línea continua en el suelo. Por eso marcamos la B. No, porque está prohibido al haber una línea continua. Si se pudiera adelantar dentro de ese mismo carril, eso sí que se puede porque ya lo sabemos, esa señal, excepcionalmente, las motocicletas pueden adelantar siempre que no invadan el sentido contrario. Pero si lo tienen que invadir, no se puede. Bien, vamos a por la sexta pregunta. La pregunta 6 dice, para advertir la presencia de un peligro próximo, la señal V27, triángulo virtual, A, emitirá un sonido intermitente en el cuenta kilómetros del vehículo, B, se activará en el sistema de abordo del vehículo, y la C, activará la figura de un triángulo en la calzada. Aquí tenéis la señal V27. Bueno, aquí tenéis una de las preguntas más recientes de nuestro permiso de conducir. Esto no es una señal vertical que está en la vía en un poste. Esto es un simbolito que aparece en tu vehículo alertándote de un posible peligro que otro conductor, mediante un sistema de GPS informatizado, lo ha escrito y ha dicho que hay un problema en esa vía, por ejemplo. Pues en este caso no puede ser la C, porque no se activará nada en la calzada. La calzada no tiene luces de ese estilo. Y no puede ser la A, un sonido intermitente en el cuenta kilómetros, porque entonces diríamos, ese sonido que es una alarma, pero no sabemos de qué. Tiene que ser la B. Se activará en el sistema de abordo del vehículo. En tu panel de control, donde están los kilómetros y todo eso ahí delante, aparecerá este símbolo diciéndote peligro. Y a lo mejor aparece un mensaje que te dice que ha habido una incidencia en la vía, porque otro conductor lo ha notificado. Y todo esto solamente será posible si tu vehículo dispone de esa tecnología, evidentemente. Bien, pues esta pregunta, aunque sea nueva, es bastante lógica y las que no son buenas son descartables. Vamos a por la siguiente pregunta difícil, la número 7. La pregunta 7 dice, un conductor se ve obligado a realizar un servicio de urgencia. ¿Qué luces debe encender? La A. Las de posición. La B. Las de emergencia. La C. Las largas. Bien. En usar la lógica. Si solo enciendes posición o largas, no sabrá nadie que estás llevando a un herido al hospital. Tienen que ser las de emergencia. Para eso se llaman así. Luces que llaman la atención. Todos los intermitentes conectados a la vez. Vamos a marcar la B. Las de emergencia, entre otras formas de señalizar. También puede ser un pañuelo por la ventana, ráfagas de luces, destellos y el claxon, señales acústicas. De todas esas señales, los demás conductores nos van a facilitar el paso apartándose. Pero recordad, tenéis que cumplir normas y señales. Aunque hagáis este tipo de señalización, tenéis que seguir cumpliendo normas y señales porque no sois vehículos prioritarios. Bien. Vamos ya por la pregunta número 8. La pregunta 8. ¿Puede circular un ciclomotor que no tenga tubo de escape? La A. No. Todos los ciclomotores deben tener tubo de escape. La B. Únicamente los que no rebasen la velocidad de 50 km por hora. Y la C dice no. Está prohibido salvo si es eléctrico. Usar la lógica. Tubo de escape emite gases contaminantes y contaminación acústica de sonido del motor, de las explosiones. Vamos a descartar la A. Todos los ciclomotores deben tener tubo de escape. Y si es eléctrico. Y si no hay humo. Y si no hay ruido. Vamos a descartar la B. Únicamente los que no rebasen 50 km por hora. Pero si esos son todos. Ninguno tiene que rebasar 45 km por hora. Por ese motivo, también puede ser eléctrico. Y no tiene por qué llevar tubo de escape. La buena es la C. Vamos a marcarla. Dice que no. Como norma está prohibido. O sea, ¿puede circular que no tenga tubo de escape? No. Los de motor no. Pero sí cuando sean eléctricos. Por eso pone salvo si es eléctrico. Si es eléctrico no hay tubo de escape. No hay humo. No hay contaminación ambiental. No hay sonido. Es un motor eléctrico. Por ese motivo, el tubo de escape solo tiene sentido con motores de explosión. Donde haya combustible, gasolina y ya está. Pues vamos a para la siguiente pregunta difícil. Es la pregunta número 9. La pregunta 9. ¿Está permitido que los usuarios de la vía pública modifiquen, oculten o retiren la señalización de la vía? La A. No, aunque suponga un grave peligro para la seguridad vial. B. No, salvo por causa justificada. Y la C. Sí, si se trata de señalización por obra. Bueno, ¿tú vas a ir con un destornillador a quitar y a desmontar una señal de tráfico que hay en la esquina de la calle de tu casa? No, porque tú no eres quien para modificar la señalización para el resto de usuarios de la vía. No puede ser la C. Sí, señalización por obra. Tú no quitas eso. Eso lo quitarán los operarios cuando tengan su autorización. Y no puede ser la A. Sí, aunque suponga un grave peligro para la seguridad vial. No. Tú no tienes por qué quitar una señal de tráfico. Eso que se encarguen los que se tengan que encargar. Ahora bien. No. Salvo por causa justificada. Hombre, si me estás diciendo que hay que retirar una señalización de la vía porque se ha roto y está estorbando a los demás y la puedo apartar o algo así, pues sí. Pero si no hay causa justificada que motive quitar la señal de la vía, pues no, no se puede hacer. Por eso vamos a marcar la B. No, salvo por causa justificada. Vamos ya por la última pregunta de este examen de 10 preguntas difíciles. La pregunta número 10. La pregunta 10 dice, el alcohol tomado junto a la comida pasa a la sangre. A. Más rápidamente. B. Con la misma rapidez. C. Más lentamente. 1. Pues en este caso, el alcohol, cuando está mezclado con alimentos, tiene que separarse de ellos para irse absorbiendo por la sangre. Por eso tiene más trabajo y tarda más tiempo. Pues la buena va a ser más lentamente. La C. Porque si estuviéramos en ayunas, rápidamente sería absorbido por nuestro sistema orgánico a la corriente sanguínea y pasaría más rápida la sangre. Pero como está diciéndote la pregunta que he tomado junto con la comida, pues pasa más lentamente. Tiene un proceso más lento de absorción. Bien, pues ya hemos terminado este examen de 10 preguntas difíciles. Espero que os haya gustado. Dejármelo en los comentarios. Y ya sabéis, suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este. ¡Hasta luego!